¡Hola! Este, 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 me parece que el cuarto video de Dorado Miedo. La he hecho de otra forma para que no me acuerdo el nombre. Bueno, hoy tengo un resto. ¿Por qué me digo que algunos tienen miedo a las cosas? ¿Por qué esta es una historia que un niño cambió esta escuela? Había una vez un niño llamado Gretel. Él le levantaba su escuela. Pero había reparaciones. Se tuvo que cambiar. Se imaginaba un piso pobrido. Un esqueleto trepando levantado para asustarlo. Pero no tenía nada de, de, de explicación. No se podía imaginar. Pero igual que le tenía miedo, ¡pum! Se imaginó una cosa más rara. Tal vez que el aseño podía ser, podría ser extraña. Pero también que los niños podían ser extrañas. Aprendía cosas muy difíciles. Que es lo peor que tenía que comer en la, en el desayuno. Era ranas con cucarachas. No le animaba a comer fe. Pero, tal vez, que en educación física no sería educación. Sino, voceos sin reglas. Con los estudiantes de secundaria. Y si perdía, tenía que limpiar la escuela. Tanto de día como de noche. Pero convenió que no había que tener miedo a la escuela. Todos, las escuelas son normales y, y, y las mismas. Y recuerden que hay que tener de miedo a las escuelas. ¿Si? Bueno, los vemos en el próximo video. Pará. Y las escuelas también son, son, explica a las niñas normales. Y son señas normales, por favor. Y las buenas en el dorado, dorado miedo. Así que, ¡chao!